¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal están? Es 2 de diciembre, es martes y mañana es el día grande en las fiestas de San Javier. Así que si tienen algún Javier cerca, en la familia, en el trabajo, que no se les olvide mañana felicitarlo, porque mañana es San Francisco Javier o San Javier. Por eso hoy hablaremos de las fiestas de San Javier con sus protagonistas. Estarán aquí desde la concejala hasta miembros de las peñas festeras y mucho más. Han desayunado, han venido fuertes, porque el tranvía lo que hace estos días es invitarles a desayunar. Y no solamente hoy, sino también el día 3, el 4, el 9, el 10 y el 11. Luego se lo vamos a repetir, porque nuestros tertulianos que vienen de allí desayunados y muy bien desayunados, se fueron a las 7 y media al tranvía, nos lo van a contar todo. Seguro que han visto ya esta campaña, la campaña de Proyecto Hombre, que afirma que ningún murciano quiere 10 euros. Bueno, pues esta campaña que nos ha tocado a todos un poquito el corazón, lo que hace es promocionar un concierto benéfico que tendrá lugar este fin de semana en el Teatro Romea con los hermanos Piñana a la cabeza de cartel. Hoy vamos a hablar con la directora de Proyecto Hombre, que viene a hablarnos de Proyecto Hombre y del éxito de esta campaña. Siéntate y te cuento mi rollo. ¿Esto es verdad? Sí, sí, siéntese. Les puede llamar la atención, pero porque llevamos ya varios casos y es que se ha detenido a una falsa odontóloga en el barrio del Carmen. Ella llevaba ejerciendo ya varios años y no era la primera vez que se detenía a esta señora. Nos llama la atención este caso porque hace apenas un mes teníamos el caso de la falsa doctora en el Hospital de los Arcos. Bueno, pues también lo trataremos en Tertulia. ¡Ay, cómo están las cabezas! Y vamos a ver ahora cómo está la actualidad del día. Marienca Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Encarna? Buenas tardes. Hoy hemos desayunado con los datos del paro. Datos positivos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. El número de desempleados en la región baja en noviembre por primera vez en ocho años, lo que significa un descenso de 836 personas. Sigue así la tónica de las cifras a nivel nacional, donde el número de desempleados desciende en 14.688, el mejor dato, por cierto, registrado en el mismo mes en 19 años. Por sectores, la industria, construcción, agricultura, educación y comercio destacan por el incremento de ocupados. Lo que buscamos las empresas son perfiles capaces de entender el negocio y de entender en términos de negocio, en términos como rentabilidad, entender que si haces una operación, esa operación lleva unos costes. Hoy martes llenaremos también el depósito del coche. El precio del carburante desciende a niveles de 2011. Con Marina Ballester nos vamos hasta el Palmar, hasta una gasolinera. Marina, es buen momento para llenar el depósito de nuestro coche. Cuéntanos. Efectivamente, Marienca, es buen momento para llenar el depósito tanto de gasolina como de diesel. Se trata de la primera vez en cinco años que el nivel de precios está tan bajo. Dentro de un rato volvemos y os contamos en Conexión GTM el motivo. Y también a partir de las dos y media nos iremos de ruta belenística por la ciudad de Murcia. Los belenes más importantes de la ciudad de Murcia adelantan su apertura. Lo harán el próximo viernes aprovechando que es puente y muchos turistas optarán por pasar estos días en la capital. El objetivo, en primer lugar, era hacer una oferta con todos los belenes o con los belenes más representativos con los que contamos en la ciudad de Murcia, que todos pudieran estar o la mayoría inaugurados con motivo del próximo puente, del puente de la Purísima, y que sea un foco también de atracción para el comercio, para incentivar la actividad en los diferentes comercios que se encuentran en torno a estos belenes. Pues con todo esto y con mucho más, como siempre decimos en carne, a partir de las dos y media. Gracias, Marienca. Nosotros decíamos que venimos desayunados, y muy bien desayunados, porque hoy nos lo han dado gratis. Y si ustedes quieren, también pueden desayunar mañana gratis. Ana Bernal, muy buenas tardes. Isabel Escribano, Blanca Núñez, Juan Mapillero. Buenas tardes. ¿Qué os han dado de desayunar hoy en el tranvía? Hoy, yo me he tomado un café buenísimo y aparte con tostaditas y todo. Esta mañana ha sido un día maravilloso y recomendamos desde aquí que vayan al tranvía y sobre todo que hagan gasto, porque ese dinero va destinado a una de las empresas que colabora con el tranvía. El desayuno buenísimo, recomendable. Hombre, es que en ayunas todo sabe bueno. ¿Cómo ya me dirás? A las 7 y media de la mañana que se levantaron para ir al tranvía. Qué rico, eso, hemos tenido que madrugar, pero bueno, nos hemos llevado al desayuno. Bueno, a ver, no se sirve en el tranvía el desayuno, porque en uno de estos, imagínate, el café, no, Ana, te dan un vale, un ticket y tú eso lo canjeas en unas conocidas confiterías de Murcia y te toman lo que te dé la gana, pero claro, siempre y cuando subas al tranvía a las 7 y media de la mañana. Pues eso me ha pasado a mí en Karna, que había oído la noticia, yo estaba ahí toda preparada, pero cuando yo leí que tenía que estar a las 7 y media de la mañana, me dije, pues mira, que me traigan el desayuno aquí a la cama, porque, como que, por mucho que me lo regalen. Porque no tienen niños estudiantes, si tuvieran niños estudiantes, yo creo que una iniciativa muy buena, sobre todo por los chicos y niños que van a Espinardo, todos los chicos que van a estudiar todos los días, y sobre todo que, además de que se gastan el dinero en el tranvía, por lo menos tengan el desayuno gratis y sobre todo en aquella zona de... Te van a contratar, porque lo estás diciendo como si fuera un spot de televisión. ¿Cómo es? No, pero tiene su lógica, tiene su lógica, la campaña tiene su lógica, a las 7 y media de la mañana, las clases empiezan a las 9, normalmente la aglomeración, ¿qué se produce? A las 8 y media de la mañana, el tranvía tiene que morirse hasta arriba, dice, ¿a qué madruga te ayuda? Y nosotros te invitamos a desayunar, no solo eso, evitar las aglomeraciones a las horas puntas, sobre todo a subir al campus de Espinardo, y llegas y te da tiempo a desayunar, que mucha gente va a clase sin desayunar, y eso es muy contraproducente para todo el desarrollo cognitivo. Hay que ir bien desayunado para ir despejado, para estar atento en clase. Que mata muchos pájaros de un tiro y que realmente es muy productiva para evitar masificaciones y para que el estudiante entre desayunado a clase. Yo lo he vivido hoy y mañana levanto a mi hijo a las 7 de la mañana para coger el tranvía. Él no va, tengo que hablar todos los días en el coche. Hombre, yo lo he vivido hoy, hemos ido los dos, hemos ido los dos, Blanca, a desayunar a caso hecho, al tranvía. Pues mañana cogemos los dos y yo levanto a mi hijo tempranito para que se vaya y me ahorro de llevarlo en el coche. Es que los llevo todos los días, entonces como lo dejo allí, pues hoy hemos ido tú y yo a ver cómo estaba el desayuno, mañana se se va en el tranvía. Pues ya tengo una idea. Aparte de que sale más económico que coger y pagar. Yo te doy el dinero del tranvía y me llevas el desayuno después. ¿Qué te parece? Me lo estoy pensando ahora, estoy pensando. Yo es que esto de levantarme tan temprano como que me parece a mí. Ana, que más lugares le ayuda. Ay, sí que es verdad, pero es que es en las noches y ya... De todas formas, yo pienso que ha sido una campaña inteligente por parte del tranvía. Lo primero es fomentar el transporte y lo segundo, todos los comercios adheridos, también es una campaña de marketing muy interesante. Isa, Isa bien. Está funcionando muy bien y además ya es el segundo año que se hace porque ya el año pasado tomaron esta iniciativa y tuvo mucho éxito. Pues mi imagen, pues no lo sabía yo. Si no hubiera ido el año pasado también, hubiera mandado a mi hijo también en el tranvía a tomarse el café por la mañana. Porque aparte de salirse más económico, paga el viaje, te ahorras la gasolina y después de todo va desayunado. Y el desayuno. Y el desayuno también te lo ahorra. Claro, y encima es ecológico. Bueno, vamos a hablar de cosas muy buenas, muy buenas. Porque decía María Enca que ha bajado el paro, que es verdad que son buenos datos ya no solamente a nivel regional sino a nivel nacional. Esta mañana teníamos ese dato, son 835 personas menos y no solamente es esa la buena noticia porque la semana pasada el gobierno regional aprobaba un programa que es un programa de ayudas a las familias para que todos aquellos padres y madres mayores de 45 años que no tienen trabajo, pues se encuentran en trabajo incentivando a las empresas con un dinerillo. O sea, tú contratas a una persona que tiene 45 años o más y son padres de familia y a esa empresa se les da de 1.400 a 2.400 euros. ¿Qué os parece esta iniciativa del gobierno regional? Pues muy bien, la verdad es que fue el principal objetivo de nuestro presidente, de Alberto Garre cuando tomó posesión era ir en contra del paro, conseguir más puestos de trabajo y está muy bien. Pero también es verdad que no solamente hay que luchar porque tengan trabajo esas personas mayores de 45 años sino también hay que pensar en los jóvenes y en las mujeres. En cuanto a los datos que dabas hace un momento del paro, también es muy importante, aparte de esos 836 personas que han conseguido salir de las listas del paro en el último mes, más importante todavía son esos 7.030 trabajadores que han pasado también a aumentar las listas de la seguridad social. Es todavía más importante la afiliación a la seguridad social, que es a lo que todos contribuimos a esa caja única para que el estado del bienestar siga siendo un estado del bienestar. Es fantástico lo de las 7.000 afiliaciones. De hecho, el gran dato de hoy a nivel nacional es también el número de afiliaciones a la seguridad social porque no es lo mismo salir del paro que estar afiliado a la seguridad social, que es donde realmente es a lo que contribuimos todos. Sí, y aparte que el dato del paro no es muy objetivo porque también hay que tener en cuenta esas personas que han dejado de sellar el paro porque se les ha acabado el suicidio o esas personas que se han ido fuera de España. Pero bueno, cuando nos llegaba el dato negativo también teníamos las mismas circunstancias, que había personas que habían dejado de sellar y tal. Ahora el dato es positivo y nos tenemos que quedar con ese dato, ¿no? Es un dato negativo. El número de parados y sube el número de afiliados. Y lo más importante es que es una tendencia. Lo más importante es que es una tendencia, que no es un hecho aislado, que no es un paro estacional, que no es una contratación estacional. Es que en los últimos meses el paro ha ido reduciendo y que sea una tendencia significa que el mercado laboral está respondiendo. Además, estamos creciendo un 1,5%. En España su PIB también crece. Eso significa que el cambio de tendencia, que la economía va a mejor. Que no significa que esté solucionado, ni muchísimo menos. Es que va a mejor. De todas maneras, lo que decía Isabel es muy importante porque lo de la... Incentivar que contraten a la gente mayor de 45 años, padres de familia, es una iniciativa estupenda. Era uno de los objetivos del gobierno, es cierto. También están con un programa de incentivación de empleo juvenil. Pero ahora yo me pregunto, ¿dónde está ese gran margen de gente que está entre los 26, 27 años y los 35 o los 36 o los 40, sin ir más lejos, que tienen además de cargas familiares, cargas fiscales o financieras? A esas personas también hay que echarles una mano. En esa parte estoy contigo de acuerdo y no estoy de acuerdo. Mira, hay dos cosas que esto es una verdad relativa. Lo de bajar el paro o subir el paro es una verdad relativa porque como no había ayudas para la gente mayor de 45 años, gran parte de la gente, las listas han disminuido del paro, como decías, por dejar de sellar, pero aparte también han disminuido el abonar a la caja única, la seguridad social, porque se hacían autónomos. Porque siempre ha habido ayuda. Para los jóvenes, hasta hace poco había que si tenías de 18, a partir de 18, hasta 35 te dabas de alta de autónomo y te daban 7000 euros a fondo perdido para iniciar la empresa. Pero a partir de 45, ¿qué ocurre con la gente que tiene a partir de 45? Es una edad malísima. Efectivamente, porque estás en pleno rendimiento, no puedes trabajar y aparte de eso, si consiguen la empresa, una ayuda es importantísimo. Y la parte que habláis de lo de la caja única es una verdad relativa porque hay mucha gente de 45 años que no ha tenido la oportunidad de poder coger ningún tipo de subvención y ha tenido que darse de alta de autónomo para poder trabajar y tener algo o cotizarse algo para poder vivir. Entonces, es una cifra no alarmante, ni muchísimo menos una cifra muy contenta, la que está surgiendo ahora mismo, el empleo está empezando a fomentarse, pero que es una verdad a medias. No, como siempre, no hay nada absoluto, todo es relativo, todo tiene sus matices, está claro, pero lo que nos quedaríamos, como decía antes en Carna, es con el cambio de tendencia. Sí, sí, por supuesto. Antes se destruía, hace un año se destruía empleo. Efectivamente. Y hoy se está, a día de hoy se está creando y España está creciendo. Toda la razón, Blanca, el partido de Blanca. El dato, el dato. A mí me parece que es una noticia estupenda, aparte de todo lo que estáis hablando, de que por fin hayan ayudas a un sector de padres y madres en plena carga, en una edad en la que es tan difícil, siempre se ha dicho que a partir de los 40 es muy difícil encontrar empleo. Y a mí me parece, de verdad, una iniciativa, pues muy buena, porque siempre, como tú dices, Juanma, siempre se le ha dado a los jóvenes y ya está bien que nos apoyen un poco, que casi estamos ya en esa edad o los que estamos próximos y realmente a mí me parece muy buena iniciativa. Bueno, lo que está claro es que tenemos... Así que animo a las empresas, yo desde aquí animo a las empresas para que vayan contratando, que haya ayudas de 9.000 euros, según la noticia, y bueno, que vayamos un poquito a mejor. Que ya lo vamos. Y si no, nos vamos a la calle, Ana. Vamos a salir a la calle, porque justo en la calle es donde se palpa ese ambiente de cómo van mejorando. Y si hay más afiliados a la Seguridad Social, menos parados. Vamos a ver este reportaje de Isabel Sánchez. El paro vuelve a bajar. 14.688 personas han encontrado un empleo en el último mes. En la región, 836. El sector más beneficiado, la agricultura. Se ha producido un descenso histórico en el desempleo en la región de Murcia en un mes de noviembre. Mire, desde el año 2001 no teníamos una cifra tan importante de disminución del desempleo en la región. Además, se ha producido un descenso que es superior a la media nacional. Seguido por la industria, sorprendente pero cierto la construcción y el sector servicios. En este sentido, la región de Murcia en el interanual, es decir, en un año, ha conseguido crear más de 14.000 puestos de trabajo, puestos de trabajo neto. El empleo ha llegado a la región de Murcia, está llegando con fuerza y está llegando para quedarse. 50 millones de euros destinados a que se cree empleo en la región. Tras estos halagüeños datos, el gobierno regional ya se ha marcado un objetivo para el 2015. Es que se creen en la región de Murcia 20.000 nuevos puestos de trabajo, que juntos con los de 2016, que es el alcance de la estrategia, sean 50.000 los puestos de trabajo que en el trienio 2014, 2015, 2016 se produzcan en la región. Y para eso estamos poniendo toda la carne en el asador. Y como decía Blanca, esto va a continuar así o mejor. ¿Por qué? Porque al mes que viene nos vendrán los datos de las contrataciones por Navidad, que empezaron a finales o a mediados de noviembre. Que saben ustedes que siempre hay mucho más empleo en Navidad. Y con lo del Black Friday y todo esto, pues son datos positivos. Pero es estacional. Eso hay que dejarlo ahí porque es estacional. O sea, es una campaña muy buena para el empleo, pero no deja de ser a corto plazo y no precario, porque están pagados. Sí, porque todos tenemos algún amigo, algún conocido, algún familiar que trabaja solo en campañas. De noviembre a enero es fácil. Los estudiantes utilizan mucho las campañas de este tipo para poder ganar dinero para seguir estudiando o subvencionarse sus gastos cuando están estudiando, está claro. Pero realmente no es un trabajo ni fijo, tiene tanta temporalidad que dura un mes. No, pero que te digo, Blanca, que hay gente que quiere trabajar solo en temporadas, ¿sabes? Trabajas en Navidad, te ahorras tu dinero y todo lo que sea, porque a lo mejor no necesitas tener un suelo todos los meses. Yo de estudiante trabajaba en temporadas. Yo creo que cuando los niños eran pequeños, pues yo lo que hacía era, para sacarme un dinero y no estar las 24 horas, bueno, estar siempre ocupada, pues me iba y hacia campañas de Navidad, de Semana Santa, hacia promociones de esto que te contratan para estar en una agencia de azafatas y me contrataban eventualmente. Entonces eso me permitía estar mucho más tiempo con mis hijos, que es lo que realmente era mi prioridad y aparte, pues sacarme un dinerito para ir llevando adelante a la familia, ¿no? Cuando te vas a decir lo de los 24 horas, 24 horas en casa, es que cuanto más le das a una casa, más te pide. Sí. Entonces hay cuantas veces que hemos oído a las mujeres que dicen, yo en mi casa me meto y me lío y que si las camas y el polvo y esto y lo otro y lo otro, pues no sé cómo lo haces tú. Y es que te sabes administrar el tiempo de una manera diferente y las camas están hechas, la comida está hecha y tu trabajo también. Y tú como persona te realizas. Yo, por ejemplo, tengo amigas que tendrán sus 45 o 50 años y solamente trabajan en campañas. Ellas no necesitan trabajar, pero lo hacen porque les apetece. Para sacar es un extra. Por ejemplo, en primar. Para la gente es un extra y aparte de eso también es un dinerillo que dices, tú puedo trabajar estos 15 días y luego me voy de viaje o me doy un capricho o le compro a mis hijos o lo que yo quiera. No, o con pistas a luego tener ese dinero guardado para cuando viene la época de los libros, cuando tienes que comprarle, hay cambio de estación y tienes que comprarle ropa. Sí, señora. ¿Cómo se administraen las madres? Lo tengo comprobado. Si ya queda para caprichos, que eso ya no sé lo que es, porque ya hace tanto tiempo que no se puede ahorrar, que ese es otro tema y otro debate, el tema ahorro. No. Pero desde luego que sí, pensando, guardando ese dinero, pues para época de colegio, uniforme, ropa, los reyes, los reyes, por ejemplo, para encargar la carta a los reyes magos. Bueno, yo no sé si vosotros en este afán de ahorrar, ahorrar y ahorrar, os ahorráis unos durillos cuando veis que hay una consulta privada de un dentista o de un oculista o lo que sea, que es mucho más barato que el resto, que a lo mejor está en un piso, en un barrio, como es el caso de esta odontóloga en el barrio del Carmen. ¿Y vosotros vais a este tipo de consultas o conocéis a alguien que haya ido a este tipo de consultas por ahorrarse dinero? Yo no conozco a nadie, la verdad. Pero lo que está ocurriendo en Murcia y en España no tiene nombre, y sobre todo hablemos de los casos de Murcia, me parece una poquísima vergüenza que esta gente tiene que tener prisión, si no la tienen, tienen que hacerlo, tratar la salud de las personas y no tener ni siquiera el título, la titulación, ni la experiencia para ser médico. Porque uno puede estar en una consulta, y es como decíamos en otro debate que hubo hace unos días, qué fácil es ser médico de cabecera. ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? ¿Está complicada la cosa? ¿Un virus? Un virus. Todo es un virus. ¿Un virus? Bueno, para aceptamos el encarga, me da igual. En definitiva, lo que digo, me parece una poquísima vergüenza que se haya jugado con la salud, o se esté jugando con la salud de las personas y de los niños. No, Juanma, escucha, que de ahí partimos todas, que no vamos a decir muy decente, que tiene muy poca vergüenza. Y no de ir a un médico privado. Pero yo pregunto, yo pregunto, ¿cómo se puede conseguir? O sea, ya no... O sea, es que es muy complicado, ¿no? Esto de conseguir un título o aprobar un virus. Un virus. O, exactamente, me parece... Eso es dificilísimo. Me parece muy difícil, Blanca, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Eso es complicadísimo. De hecho, creo que aquí todos tenemos amigos médicos. Yo tengo amigos médicos que han terminado su carrera y les ha costado más hacer el MIR que la carrera entera. Sí. El MIR es como una especie de examen que condensa todos los conocimientos adquiridos durante seis años de medicina en un examen en el que te juegas toda tu carrera, bueno, toda tu carrera de años anteriores, en un examen de qué? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Ya ves. Solo con eso, con la presión. Compañeros míos, amigos míos, que eran de sobresaliente en la carrera o de notable y que el MIR les pegó un bajón impresionante. O sea, yo no sé todavía cómo una persona que no tenía esos seis años pudo prepararse un MIR y sacarlo. A mí, para mí... Y yo creo que están así todavía sus compañeros del Hospital de los Arcos. O sea, aquí, desde esta comisaría, desde la del Carmen, se está investigando a esta odontóloga porque no era la primera vez que la pillaban haciendo D sin tener el título D. Era la segunda ya. Y cómo reincide, cómo se puede permitir eso, no lo entiendo. Si desde el minuto en que una persona acude a ese tipo de consultas para ahorrarse, si es que la propia... O sea, es que pienso que la culpa la tenemos nosotros mismos los que acuden. Yo, vamos, con la salud es algo que desde luego no juego y mucho menos a un dentista que le doy muchísima importancia porque que vayas tú a una consulta donde es mucho más económico que... Y luego depende también las instalaciones que tendrías. Esa es la parte que voy porque... Esa es otra parte, con el dineral que cuesta. Para lo mejor esta mujer sacaba las muelas así como antiguamente con... Con tenaza y coñá. Con una tenaza y coñá porque entonces no te puede ofrecer por poco dinero una gran seguridad. O sea, bueno, es que a mí me indigna. Esto nos va a obligar quizás a comprobar cuando vayamos a un médico a comprobar el número de colegiados. Los números de colegiados, efectivamente. Yo, la verdad, no lo he comprobado, pero siempre que voy a un tema de estos médicos, a un médico, a un dentista, pues sí que... Yo lo miro siempre ahora. No lo compruebo, pero... No lo compruebo, pero sí miro que hay un número de colegiados en la placa. Y suelo ir a gente que se falsifica, pero también me resulta muy curioso que si no hay unas credenciales, las inspecciones de trabajo, yo es que las inspecciones de trabajo donde están... Es que yo mismo estoy leyendo este rótulo que dice, pasaba consulta a una sala de su domicilio particular. Eso lo hemos visto en las esteticistas que te hacen la acera en una habitación de su casa y ya está. Pero si tú vas al domicilio particular de un dentista y te saca una muela, eso no te parece un poco raro. Sí, porque además te dice, un momento que voy a apagar la olla, porque estará haciendo la comida la mujer y al mismo tiempo sacando las muelas. ¿Pero qué te lo sacan en el sofá? Yo qué sé. ¿En una habitación? Yo creo que se compran de segunda mano el material. Eso hay. El material que tienen de... Porque el sillón de uno de ontorgo cuesta un dineral. Ya ves. Un dineral. Pero con el sillón, una habitación pintada de verde y cuatro cajoneras del Ikea. Eso parece una consulta. Es verdad. Eso parece una consulta. Sí o sí. Y aparte de eso, a mí lo que más miedo me da es la higiene. Ahí voy. Porque eso tiene que estar desinfectadísimo. Porque una infección en la boca te puede acabar con tu vida. Totalmente. Así que... Por eso te decía que hay que darle mucha importancia a ese tipo de... Pero por los ojos nos pueden engañar enseguida. Efectivamente. Tú llegas a la puerta de la mesa, pones tu placa de odontólogo, tal, y ha llegado arriba. El pasillo de la casa pintado, cuatro títulos colgados. Que eso te lo sacas por internet y te le pones el número de colección que quiera. Sí, eso te pones engañado. Te he escaneado. No decidí. Y yo ahora media docena a ver si doy... A ver si hago cosas de estas. Media docena de títulos. Y claro, media docena de títulos. Y los pones por la parte. Y la habitación, si tenía material medio en condiciones, esa señora podía pasar perfectamente por dentista. ¿Cuántos hay así? Hay que ir a gente de confianza. Pero gente de confianza, mira, conforme está la situación económica actualmente, ¿eh? La gente, tú ves dentista o ve odontólogo en la puerta y tú entras a la consulta y tal, pides presupuesto. Si es económico, dices, mira, pues mira, este dentista es más barato que los demás y no nos quiere estafar. El problema... Porque volvemos a lo mismo. Pasa como con otras profesiones, no voy a decirla. El problema de todo esto... Pasa con las profesiones que ni los niños, ni los bebés hablan, ni tú sabes la boca que te ponen. Juanma tiene razón a la cosa. Y es que también hay un pequeño problema. Como nunca hemos tenido casos de estos hasta ahora, hemos sido muy confiados. Los murcianos, bueno, y creo que la gente en general, yo veo la placa de un odontólogo, un número colegiado, y yo me fío. Y si entro y me dan un presupuesto, me atienden bien y veo un entorno normal de odontología, pues me puedo, me fío. Tenía varias denuncias ya de esta mujer, porque perdió un juicio, una clienta la denunció y tuvo que indemnizar a la clienta con 500 euros. O sea, que es que ya ella iba acumulando denuncias... Pues lo que no entiendo es como... Pues todavía no entiendo como la inspección de trabajo, como alguien ha podido dejar que esa señora siga ejerciendo y que no tenga este fichado. No haya tenido controlado eso. Es muy preocupante porque llevamos en cosas de dos meses ya en Murcia tres casos, dos médicos y la odontóloga. Yo espero que esto se esté investigando. Pues sí, Murcia es especial. Que esté más vigilante. Murcia es especial. No, 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 no. Murcia es especial. No, 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 no. Yo sí comparto... No, 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 esto pasa en todas partes. Lo que estamos intentando es que los murcianos nos queramos y creamos en nosotros, no vamos a decir que en Murcia somos tontos. No. En Murcia no somos... No, no. La palabra tonto no la he dicho, he dicho especial. Hay estafadores en Cuenca, en Acorugia, en Valladolid y en Teruel. Sí, para malo. Y en Murcia también. Y por eso nosotros lo contamos aquí. Yo no voy a contar lo que está pasando en Ávila porque al que está en su casa no le importa. Pero porque pasen las cosas en Murcia no quiere decir que aquí seamos especiales. No somos iguales que cualquier español. Efectivamente. De todo en todas partes, si es que eso es así. ¿Os gustan las cestas de Navidad? ¿Las cestas? ¿A quién no? Hombre, claro, a quién no le va a gustar. ¿Pero qué tipo de cesta? Con un buen jamón. Me estoy esperando la que me vas a mandar tú este año. De jamón nada. La que nos vas a mandar este año que lleva. A mí con sorpresa. No, botezme con sorpresa. El jamón lo pintas, la pata negra la pintas. Y ya está. Yo la pinto, la pinto. Yo les he mandado un pavo con un lazo que pone en carna, en carnavelenta a la vera. Y el pavo. Le he mandado el pavo a ver si te llega. Y lo has indultado en carna el pavo. Pues tú lo has mandado vivo. Como Obama, como Obama que indulta el día de Acción de Gracias. Vamos a ver esa cesta, venga, enséanme la cesta que tenemos preparada para que todos nuestros espectadores disfruten en Navidad. Van a disfrutar en Navidad de unos productos delicatessen que tenemos gracias a una empresa que se llama Enrique Red. No lo puedo enseñar ahora, no pasa nada. Pero bueno, ya os digo yo que algo pillaremos. Ay, qué rico. Mira, qué bien. Algo pillaremos. Oye, pues yo te digo lo mismo que en la lotería en carna. Lo bonito es compartirlo. Lo bonito es compartirlo. Yo ahí deja eso. Y más si te llega así algún lomito de caña o algo así bueno aquí de la región de Murcia. Yo encantada de la vida. Un buen vino o algo. Sí, podríamos hacer. A ver, ¿qué proponéis? Ah, no, yo propongo para el día de la lotería, por supuesto, aquí no puede faltar los dulces. Tenemos que traer algo para el programa especial, ¿eh? A mí que me das el pie. Y ya si nos toca la lotería en directo... Ni te cuento. Ya no te cuento. Bueno, el sobre, el anuncio del sobre se va a quedar en mantilla con... Se queda corto. Pues mira, no te cuento quejas. Que salimos solo para las gracias ese día, vamos a salir en todos los canales de televisión. A venir con la minifalda y yo con una bermuda a cantar el 4, el 3 y por... No, no. No, porque ya no. Yo no. Tengo mucho respeto a los niños de Sanidelfonso. Toma, yo casi que sí. Yo casi que me atrevo. Luego a luego nos ponemos tú y yo y cantamos aquí en la lotería. Los niños de Sanidelfonso vamos a ser tú y yo. Hombre, claro. ¿Vale? Hay las coletas que hago, no puedo hacerme. Bueno, te las ponemos por ti. Sí, sí, bueno, las hacemos así más pequeñinas. Bueno, algo haremos. Aunque no os puede enseñar la fiesta, sí que os quiero decir que vosotros que manejáis la red social Twitter, a través de... Bueno, primero que nos sigan. Arroba GTM Televisión. Y una vez que nos sigan con el hashtag GTM Navidad pueden enviar un selfie, una foto que tenga que ver con la Navidad, con su Navidad, la de este año, la del año pasado, de la del anterior, cuando nacieron. Y la foto que consigan más favoritos será la que se lleve esa cesta exquisita, valorada en 350 euros, pero solo de productos delicatesen de Enrique Rech. ¡Qué rico! ¡Qué lujo! Pues entonces, Ana, la foto tuya y mía, tenemos que subirla a las redes sociales. Por supuesto. De Nicaragua y de Alfonso. Acordados de poner el hashtag GTM Navidad. Nosotros no podemos participar. ¿Por qué no? GTM Navidad. No, los colaboradores no. No, porque además me gustaría mucho, ya que me lo comentaba Ana, el día 22 de diciembre, recordarles a nuestros telespectadores que a partir de las 9 de la mañana tendremos un programa especial que nos va a llevar toda la mañana con mucha emoción, porque este año hay una cosa así en el ambiente que indica que toca en Murcia. Lo que menos me gusta, sinceramente, es el anuncio de este año de este hombre. Lo siento. ¿Será más bonito el de Rafael del año pasado? No, ese no. Yo todavía tengo pesadillas con... ¿Dónde se ponga el calvo? ¿Dónde se ponga el calvo? Es que después de lo que estamos viviendo, las situaciones tan malas, el anuncio de este hombre, Dios sensibiliza mucho, duele, duele, hace daño, hace daño la patata. Es sensible. No, no, pero es una tristeza fértil, porque aunque te pongas triste, en el fondo son buenos sentimientos. Sí, pero algo con más ilusión. Yo creo que existe todavía gente buena. A nadie, no conozco a nadie que no haya llorado este año con el spot de la noche. Con los anuncios. No conozco a nadie, hasta la persona más dura. Hay 9 anuncios más. Sí, están en internet. Si entramos en la página web que se llama El Bar de Antonio, pues en El Bar de Antonio, elbardeantonio.com o elbardeantonio.es, búsquenlo. Hay 9 spots de ese estilo, algunos muy bonitos, son 9 historias diferentes, algunas muy bonitas. Son todas entrañables, porque todas las historias relacionadas con la Navidad son entrañables. Yo he visto las de cachondeo. No, no, no tiene nada que ver con esto. Esto lo ha hecho exactamente. Por eso digo entrañables. Dentro de este spot está la historia, incluso el principio que explica por qué Manuel no compró el décimo. Ay, pues no lo he visto yo. Elbardeantonio.com. Me estoy emocionando solo de imaginarlo. Ya podéis encontrarlo. Y hay una historia, Ana. Sí, el bar sí sabía que existía. Hay una historia de una señora que es lotera y que todos los años se pone una camiseta interior que pone el gordo vendido aquí y luego su ropa encima. Todos los años levanta la persiana y espera a que suenen las bolitas de Say el Defonso para ver si su número lo ha vendido. Ningún año ha vendido ella en su administración eso, pero todos los años en el bar de Antonio comentan, mira, fulanita de tal, todos los años se pone su camiseta, sabemos que debajo lleva la camiseta a ver si este año por fin la puede lucir. Pues, exacto. Hola. Siéntate y te cuento mi rollo. ¿Esto es verdad? Sí, sí, siéntese. Sí, claro, claro, sentarse. Pues mire, estoy aquí en Murcia. Desde hace nueve meses vengo de Madrid. Hola, soy Paco, soy de Murcia. Llevo desde los doce años en el mundo de la droga. Empecé con la tontería, su borrito. Llevo bebiendo desde los dieciséis años, desde por la mañana hasta que me acostaba. Diariamente no ha habido ni un solo día de descanso. Me echaron de mi casa, he perdido el trabajo, he perdido los amigos, me entró una enfermedad en los huesos, llevo dos prótesis de cadera por el alcohol. He perdido a mi familia, absolutamente a todas. He perdido mi trabajo que tenía en Madrid. He vivido en la calle, he estado durmiendo en el banco. He estado intubada, hinchada, amoratada, sola. Hospitales, ingresos, sola, sin familia, sin nadie. En esa situación lo que más te apetece es el hecho de morirte ya. Gracias a Proyecto Hombre, hoy en día estoy rehabilitándome, con muchas ganas de seguir adelante. Tengo mis cuatro hijos, gracias a Dios yo no los he perdido. Y este es un poco mi rollo. ¿Te doy los diez euros? No, 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 no. Yo te los cojo y yo los rollo de los proyectos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te doy una entrada para el Teatro Romea, para la gala de Proyecto Hombre. Me parece más interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Gracias y gracias también por hacernos pasar a nosotros un momento emocionante, aunque momento bonito, emocionante y con mucho arte. Vamos a tener este fin de semana, concretamente, el día 8, creo, en el Teatro Romea. Efectivamente, Asciente Asunción Santos de Pascual, que es la directora de Proyecto Hombre Murcia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el día 8. El día 8. El día 8 a las 8 de la tarde, en el Teatro Romea. Tenemos el lujazo de tener a la Orquesta Sinfónica y a los hermanos Piñanas, que se han ofrecido a colaborar en beneficio del Proyecto Hombre. Así que encantado. Eso es un concierto histórico, o sea, se puede catalogar, de hecho, histórico en la región. Los Piñanas y la Orquesta Sinfónica de Murcia, por favor. Sí, sí, la verdad es que estamos contentísimos y además creo que va a ser un espectáculo precioso poder unir la música clásica y la pasión del flamenco. Yo creo que va a ser, bueno, espectacular. Yo creo que nadie debería de perdérselo, desde luego. ¿Pero quedan entradas todavía? Algunas quedan, pero bueno, hay que darse prisa. Hay que darse prisa. Imagino que no estamos aquí para promocionar este concierto porque las entradas, como dicen, nos las quitan de las manos, pero sí para hablar un poco de Proyecto Hombre y esta campaña tan original. ¿Cómo se os ha ocurrido esto? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Quién? Pues mira, surge con la idea, precisamente, de promocionar la gala. Es la tercera gala que hacemos en el Teatro Romea, a beneficio del Proyecto Hombre. Y bueno, siempre, al principio de la gala, presentamos, de alguna manera, pues nuestra idea es sensibilizar, no solo recaudar dinero, sino también sensibilizar a la población y a la sociedad murciana, pues de la problemática de las adicciones. Y bueno, pues de alguna manera, una empresa de comunicación, Crealia, y se ofrece a colaborar con nosotros y a poner en marcha esta idea. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido una idea muy bonita, que ha dado un muy buen resultado. Yo recuerdo que a mí me llegó una noche, la semana pasada, por la noche, mira esto, y yo, ¿ningún murciano quiere 10 euros? ¿Qué será esto? Claro, pues la verdad que te toca el corazón, porque se trata también un poco de eso, de escuchar a aquellos que han tenido un problema, que lo han superado, y que está bien que lo cuenten. Claro, que lo cuenten, que cuenten que han tenido ese problema, y sobre todo que cuenten que han podido resolver el problema, que han podido salir de ese problema, y que, bueno, y que es difícil, pero es posible la recuperación y es posible encontrar una salida a esta problemática. Y ese es el mensaje fundamental que queremos transmitir a la sociedad. Bueno, estáis haciendo una labor fantástica, mucho trabajo tenéis, espero que cada año vaya a menos, no lo sé, pero al año que viene cumplís ya los 20 años desde que llegara Proyecto Hombre a Murcia. ¿Qué habéis logrado en estos 20 años? Bueno, pues fundamentalmente hemos intentado atender a todas las demandas que nos han llegado, desde que nosotros empezamos a funcionar en Murcia, el perfil de la persona adicta ha evolucionado bastante, y nos hemos ido encontrando con diferentes problemáticas, y lo que hemos ido ha sido adaptándonos a esas problemáticas. No solo atendiendo al problema de la heroína, que en aquella época era lo que nos encontrábamos, sino también atendiendo a otros perfiles, sobre todo al consumo de cocaína y alcohol, a personas no tan desestructuradas, sino personas que están en muchos casos bastante normalizados, que mantienen su trabajo, que tienen una vida aparentemente normal y que tienen este problema. Y hemos intentado dar respuesta también a este perfil, también a la mujer, que hasta ahora ha estado muy escondida con respecto al tema de las adicciones, está empezando a pedir ayuda, a dar pasitos, pues también intentar adaptar nuestros tratamientos al género. Porque ustedes recuerden, Proyecto Hombre es esta entidad que ayuda a las personas con adicciones, alcohol, cocaína, heroína, etc. Bueno, si decíamos que hace 20 años la heroína era el gran enemigo, hoy en día, ¿con qué tipo de problemas nos encontramos? ¿Con qué adicciones? A ver, nosotros lo que nos llega fundamentalmente son problemas de cocaína y alcohol, y en los jóvenes, cannabis, fundamentalmente. Son las adicciones que nosotros atendemos. Dar un paso tan grande como reconocer que tienes un problema y buscar ayuda, yo creo que es un paso de valor. Cuando llega a Proyecto Hombre una persona, ¿cómo llega? ¿Qué pide? ¿Qué es lo primero que solicita? A ver, lo primero de todo es que necesita salir del problema, necesita que lo escuchen, necesitan que no lo juzguen, y bueno, fundamentalmente eso, ser escuchado y ser comprendido, fundamentalmente. ¿Quiénes formáis Proyecto Hombre? ¿Quiénes ayudáis a esas personas que os demandan la ayuda? Pues mira, somos un equipo de 21 profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, y un equipazo, diría yo, de voluntarios, de 120, 130 voluntarios, por ahí va el número, que colaboran de forma desinteresada con nosotros, y que gracias a ellos nuestra labor es posible. Yo diría que es posible gracias fundamentalmente al voluntariado. Esta campaña que tenéis también es una campaña de captación, de concienciación, o sea, decirle al murciano que ve esto, estamos aquí, que si necesitas ayudas y nosotros vamos a organizar un concierto muy bonito, pero queremos que sepas que existe Proyecto Hombre. Claro, fundamentalmente es eso, trasladarle a la sociedad que Proyecto Hombre puede ser una salida a este problema, y que estamos aquí, y que podemos ayudar, y que también necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues hay posibilidad de colaborar como voluntario, hay posibilidad de colaborar haciéndome socio, y colaborando económicamente también con quien no puede colaborar con la presencia, pues también puede hacerlo económicamente, o sea, que hay posibilidades de hacerlo a través de la página web, a través de nuestro teléfono de contacto, yendo directamente allí, siempre, bueno, pues ahora una persona que lo escuche, que lo atienda y que lo pueda orientar. ¿Cuáles son los trabajos que asignáis al voluntariado? Pues ahí, desde estar en recepción, cogiendo las llamadas de teléfono y atendiendo al teléfono, pues hasta hacer un acompañamiento a uno de nuestros usuarios que están haciendo el programa y que necesitan hacer alguna gestión médica, o también tenemos un piso de acogida, y hay voluntarios que acompañan a estos chicos durante el día, o sea, hay talleres también, de lúdicos, de teatro, de manualidades, que lo llevan también voluntarios. ¿Desintoxicarse es complicado, es difícil? A ver, es complicado, pero dejar el consumo quizá es lo menos complicado del problema. Me explico. Nosotros entendemos desde Proyecto Hombre que el consumo de sustancias es un síntoma, un síntoma de que algo no funciona bien en la persona. Y entonces, dejar de consumir, bueno, te lo digo porque ellos mismos son los que lo dicen, dejar de consumir no es tan complicado como luego hacer un proceso personal, un trabajo personal, que es lo que nosotros intentamos hacer, es que ellos descubran por qué necesitan consumir una sustancia para poder enfrentarse a su vida. A la raíz. Claro, ver el origen del problema, es lo que intentamos nosotros en Proyecto Hombre, encontrar ese origen para que, bueno, de alguna manera puedan entender por qué funcionan así y puedan cambiar ese funcionamiento. Y eso quizá es lo más complicado. Para conocer un poquito más Proyecto Hombre, no tienen más que entrar en la página web que ellos tienen colgada en internet, Proyecto Hombre, y enseguida les sale el enlace. Yo veo que es una página muy completa, donde tenemos mucha información. De ella he extraído los distintos programas que tenéis. El programa de mujeres, como bien me comentabas. Hay un programa que se llama Programa Nocturno, ¿eso qué es? Sí, el programa nocturno es para personas con problemas de adicción, pero que, como te comentaba antes, no están tan desestructurados, mantienen la actividad laboral, no es necesario que interrumpan su vida para ingresar en un tratamiento, sino que es un programa ambulatorio, vienen dos días a la semana, de 8 a 10 de la noche, y lo puedan compaginar con su vida normal. Claro, acercarse al Proyecto Hombre tiene que hacerse de manera voluntaria, no se le obliga a nadie. Pero ¿y cuándo estamos hablando de un menor? Normalmente los menores siempre vienen acompañados de los padres y no atendemos a ningún menor si no es con el consentimiento de los padres o del tutor. Pero también se puede dar el lado contrario, que el menor no quiera ir y que los padres os pidan la ayuda. ¿Cuáles son esos síntomas que tiene que notar un padre? Que, oye, esto no me gusta mucho, ¿qué es lo que está haciendo mi hijo? El comportamiento últimamente ha cambiado. ¿Y se puede acercar al Proyecto Hombre para que le asesoreis? Sí, claro. De hecho, tenemos un programa de atención a familia y no es necesario que los hijos estén asistiendo al programa. Simplemente, bueno, pues esa atención, orientación, formación y apoyo a los padres que vienen muy desorientados, pues porque empiezan a notar, como tú dices, pues determinados comportamientos ya durante un tiempo importante, bueno, pues desde el asentismo escolar, el bajo rendimiento escolar, comportamientos agresivos en casa, no respetar los límites, falta dinero en casa, va con compañías que no se sabe muy bien, bueno, empieza a tener también síntomas físicos, bueno, se le ve la púpila muy dilatada o vienen con síntomas de haber bebido, en exceso, en ocasiones muy frecuentes, bueno, se empiezan a ver comportamientos que efectivamente sospechan de que algo está pasando. ¿Tenéis muchos jóvenes ahora mismo en tratamiento? Bueno, pues alrededor de unos 30, de unos 30 jóvenes en tratamiento, sí. Bueno, y imagino que será un poquito más complicado, ¿no?, por aquello de que los adolescentes jóvenes son más terpos que los adultos, que una vez que tenemos claro que nos queremos quitar, Sí, es muy complicado, en este sentido, claro, los jóvenes, bueno, el trabajo fundamental es motivarlos para que entiendan, bueno, pues que tienen un poco que cambiar el hábito. Hacemos un trabajo muy individualizado con ellos, muy individualizado. Pues Asunción Santos de Pascual, muchísimas gracias por venir a contarlo todo esto al programa Conexión GTM. Enhorabuena porque, desde luego, la campaña ha sido un éxito y sé que vais a llenar, que no va a quedar, vamos, ni en el gallinero entradas para ver a los Piñana con la sinfónica. Y bueno, y enhorabuena por ese trabajo que realizáis desde Proyecto Hombre, ayudando a tantas personas que lo necesitan. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a seguir nosotros hablando de fiestas, porque si yo les decía que mañana es el día grande en las fiestas de San Javier, durante una semana ya se están celebrando algunos actos en las fiestas de Mazarrón. Su patrona es la Virgen de la Inmaculada y nosotros estuvimos este fin de semana en este municipio costero. En estos días y hasta el 14 de diciembre, Mazarrón celebra las fiestas de la Inmaculada Concepción. Unas fiestas por todo lo alto, ya que los mazarroneros están muy unidos a la Purísima. Actos culturales, lúdicos y, por supuesto, religiosos, tanto en el casco urbano como en las pedanías, con la misa del día 8 como eje central. Junto al programa de fiestas se ha presentado el libro de festejos, una portada espectacular, obra del fotógrafo Juan Calventus y cerca de 200 páginas que recogen los hechos más importantes para los mazarroneros. Plantean buscar una fotografía entre las que se proponen. Postulo esta que creo que como la portada del libro de la fiesta ha de recoger una imagen, un cuadro, una fotografía que sea muy ilustrativa, representativa, que resuma muy bien lo que es el pueblo, pues qué mejor que el propio casco urbano de Mazarrón para hacerlo. Y un libro que además es solidario. Su precio, un euro, que irá destinado a asociaciones que ayudan a comedores escolares. Aurora, Ana, Eva, Yolanda, Paula y así hasta 24, todas con la misma alegría y las mismas ganas de representar a Mazarrón. Este fin de semana se han presentado las candidatas a reina y reina infantil de esta localidad. Esto es algo que realmente cuando le ven las caras a las chicas ellas lo dicen todo, ¿no? Es una ilusión, una ilusión yo creo que por su pueblo es un sentir, sentirse mazarronera. Y bueno, es aportar su grano de arena, ya de bien jovencita alguna, por la fiesta y yo diría que por el futuro de Mazarrón. Las reinas del año pasado dan los últimos consejos. Las candidatas prestan atención, aunque no siempre es fácil. Y como escenario, el hotel la cumbre con estas vistas espectaculares de la costa mazarronera. Alegría, aplausos y algo de emoción. Y la presentación concluye con esta foto de familia, porque estas niñas y mujeres no se consideran competidoras, sino compañeras. Dentro de unos días llegará la elección del jurado y la hora de la verdad. Aunque estar pasando estos momentos buenos ya es toda una recompensa. Bueno, vamos a hablar ahora de las fiestas de San Javier. Este municipio costero que también celebra el día de su patrón. Y yo les decía, mañana es el día grande, mañana si tienen algún Javier que no olviden felicitarlo. Estoy muy bien acompañada por Gloria Cuenca, que es la concejala de festejos del Ayuntamiento de San Javier. Y miembros de la Comisión de Fiestas, Juan Marín y Ana Belén Gómez. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo van las fiestas? Pues van muy bien. O sea que vamos, estamos en la parte intermedia de la fiesta. Lo que pasa es que mañana sí celebramos el día del patrón, San Francisco Javier. Y mañana tenemos el día muy completo, bueno, completo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la madruga. Claro, el patrón es San Francisco Javier. No nos olvidemos, el nombre del municipio es San Javier, pero es San Francisco Javier. Y además que se le tiene una devoción tremenda allí, ¿verdad? San Francisco Javier es lo más grande. Claro, hombre, en nuestro pueblo y en nuestro patrón, entonces siempre todas las fiestas van en torno a él. ¿Verdad? Muy bien. Allí hay muchas peñas, hay mucha gente joven, hay mucha gente que participa en las fiestas del patrón. ¿Cuántas peñas sois aproximadamente? Aproximadamente estamos entre 20 oficiales y luego hay un montón de peñas pequeñitas por el pueblo que no tienen, la carpa municipal es grande, pero no tenemos tantos sitios. Y está muy bien, la verdad es que hay mucha gente joven empujando detrás. O sea, Gloria, ¿se le ponen fácil a la concejalía de festejos? Pues sí, porque desde luego lo que viven las peñas estos días, bueno, facilita mucho el trabajo, aparte la comisión está desde septiembre trabajando y bueno, intentando hacer un programa que sea variado y completo para todos y para todas las edades y todos los gustos y en eso ayudan, pero vamos, de manera excepcional. A ver, ¿qué tenemos? Porque hoy tenemos la ofrenda floral, ¿no? Al patrón, esta tarde. A las siete y media, sí, tenemos la ofrenda floral, todas las peñas y asociaciones pueden hacer su ofrenda, algunas peñas hacen ofrenda de flor y otras ofrenda de alimento. Ah, qué bonito, pero vamos vestidos de traje popular, regional o no, es una ofrenda normal y corriente, civil, vale. Sí, y luego pues ya esta noche tenemos la víspera, que esta noche como es la víspera del santo tenemos la actuación de la orquesta La Mundial también. Muy buena. Que es muy buena y bueno, y a las doce de la noche los vivas al santo, que las peñas, bueno, pues hacen esos gritos de cuando son las doce de la noche porque ha llegado ya el día del santo. Ah, qué bonito. Sí. ¿Y esto qué es? ¿Una especie de competición a ver quién le grita más vivas? No, nos llevamos todo muy bien de competición ni nada, nosotros nos juntamos, sí que en el escenario nos subimos la comisión y uno de ellos, el que empieza con los gritos, entonces ya toda la carpa se pone a gritar. Qué bonito, yo eso no lo había oído nunca, lo de los vivas y los vítores al santo, ¿y cuánto puede durar eso? No, eso no dura mucho, eso dura a lo mejor... Cinco minutos. Cinco minutos puede durar, va gritando, el que coge el micrófono, que es un representante de la comisión, de las peñas, coge el micrófono y entonces empieza a gritar y va al santo y el resto de la carpa a contestarle. Claro, es que son algunas de las tradiciones que se llevan a cabo desde antaño en muchos pueblos, tradiciones como esa y qué otra tradición podríamos destacar que no falta nunca en las fiestas de San Javier. Hombre, la tradición creo que es la del santo, desde por la mañana, a las ocho de la mañana empezamos y nos volvemos a casa hasta las dos o las tres de la mañana. Que es mañana, ¿no? Sí, exactamente. La misa, primero vamos a buscar a las damas a las ocho de la mañana, las llevamos a misa, luego hay un, me parece que en la orquesta de la ciudad de Leire también hacen una actuación, luego tenemos el café del santo en la carpa. ¿El café del santo? Sí, es una pequeña actuación que se hace solo ese día, porque como no volvemos, comemos en las barracas, hacemos ahí como quedamos a todo el pueblo, ofrecemos un café, las peñas. A todo el mundo que vaya, ¿no? A todo el mundo que quiera ir. Son unas fiestas muy familiares, ¿no? Como en San Javier todo el mundo se conoce, pero los que vamos de fuera también nos vamos a encontrar arropados o estaremos un poco descolocados. Las fiestas son, hombre, las que las mueven son las peñas, eso está claro, pero son unas fiestas para todo el pueblo y para todos los visitantes que se acerquen estos días por allí. Las peñas participan y hacen que los demás también participen. Como bien comentaba Juan, el café del santo, ese día, mañana, ese día nadie vuelve a su casa, desde la 8 de la mañana que sale hasta la bien entrada de la madrugada nadie vuelve a su casa. Entonces, pues tenemos actividades para todos, para ocupar el día entero. Entonces, uno de los que hemos comentado, una actividad es el café del santo, que después se comen en las barracas, se comen en las peñas y luego la gente que está allí en la carpa se sirve el café para todo el mundo. Y eso nada más empezar el día. Luego ya tienes... No, no, el café del santo es por la tarde. Es por la tarde, sí, después de la comida. Después del café del santo, ¿tenemos algún otro acto festivo en el programa? Pues después a las 7 de la tarde, una vez que ha terminado el café y ha terminado la actuación de Rosa Cruz, que es la que actúa mañana tarde, entonces después tenemos la procesión a las 7 de la tarde, que es cuando sacamos al santo en procesión por las calles del pueblo. ¿Y de dónde sacáis las fuerzas? Son 10 días, entonces tienes que pensar que esos 10 días los tienes que vivir a dos y ya después descansar. Bueno, ahí ven ustedes en la página web para que descarguen si quieren el programa de fiestas, porque yo decía, bueno, mañana es el último día por si es el día del patrón. No, todavía queda mucho. ¿Qué nos queda, Gloria? Nos quedan todos los días, o sea, todos los días, hasta el día 8 hay algo. Mañana, como hemos comentado, el día del patrón, el jueves 4 tenemos una noche de monólogos. Aunque vienen monologuistas de la zona y van a hacer una noche de humor. El viernes 5 es un espectáculo que hacen las peñas y es un espectáculo que yo creo que es el día en que más gente acude a la carpa, porque cada peña hace una representación. Entonces, pues bueno, allí por participar no hay concurso, solamente participación, todas las peñas hacen una representación, o vienen playback, o cantan, o hacen una chirigota, o una obra de teatro corta. O sea, que esa noche también va mucha gente, se lo pasa a la gente genial, porque nos conocemos todos los que salen encima del escenario. Claro, es humor, humor y más humor, o sea, que es cuestión de disfrutarlo. Eso es viernes, y ya el sábado tenemos el día de las peñas, que por la mañana hay en el polideportivo, cercano al polideportivo, la zona de parque, o allí hay un encuentro de peñas para degustar arroz. Normalmente se hace arroz o migas y allí comemos y pasamos el día. A mí me han dicho que hay una ruta de la tapa también en las fiestas, ¿cómo se convenzan, Javier? Ya a ver, muy bien, muy bien. De hecho, este año hay más bares que otros años. Sí, hay una buena participación de bares y encima estaba comentando que este fin de semana se han llegado a dar, por lo menos el dato más o menos que tengo yo, es que se han llegado a dar 13.000 tapas. ¿13.000 tapas? Hasta este fin de semana, sí. Y sabemos cuántos bares han entrado aproximadamente. Sobre 35 o 40 bares. Pues ya tenemos bares en San Javier. ¿Cuántos habitantes tendremos en invierno aproximadamente que vivan las fiestas, que vivan en San Javier en diciembre? Normalmente tenemos unas 16.000 personas, que es más o menos el censo que tenemos aproximadamente. Claro, que luego eso se multiplica por tres en verano. Pues está claro que tenemos que ir a las fiestas. Es que no hay un día que digas tú, bueno, esto no me gusta, porque tenemos de todo. El que le guste la misa, la misa. Los conciertos, los conciertos. El que le guste las tapas, las tapas. ¿Qué es lo que tiene San Javier, que es tan especial, que acoge a tanta gente y todo el mundo disfruta de las fiestas, aún siendo fuera de etapa estival? Claro, es que no coincidimos prácticamente con ninguna festividad de la zona, en ningún pueblo de la zona. Entonces, pues es una manera también, son fiestas que como si se adelantara la Navidad, son fiestas que vienen muy próximas a este periodo festivo. Y entonces, bueno, pues la gente tiene muchas ganas de salir y de pasarlo bien y acoger a todo el mundo, porque las fiestas están para todos, están para todos, para los vecinos de San Javier y vecinas y para los visitantes. Bueno, desde hace algunos años, todas las concejalías de festejos que les preguntamos, de los distintos ayuntamientos que pasan por aquí, nos dicen, bueno, es que hemos tenido un recorte, que las fiestas este año se ha anotado el recorte. Vosotros no, porque lo organizáis desde el pueblo, desde las peñas, ¿no? Sí, porque el recorte es evidente, el recorte económico estamos hablando que eso es evidente en todos sitios, me imagino. Lo que pasa es que se sustituye con ilusión, con ganas de participar, con ganas de traer cosas que no sean muy caras, pero que sean novedosas e iniciativas nuevas, o sea que en eso estamos. Luego juntáis prácticamente, finaliza las fiestas de San Javier y comenzáis con la Navidad. ¿Cómo es la Navidad en San Javier? Pues está muy bien, lo que pasa es que vas, o sea, es el momento que vas agotada. Yo sí. Entonces, yo creo que vivimos más las fiestas que lo que es la Navidad, que ya cada uno se va con su familia y ya las cosas van por su cauce, y ya en enero estamos empezando ya a pensar dentro de poco son las fiestas. Claro, ¿del año siguiente? Sí, sí, sí. O sea, que se trabaja todo un año en programar las fiestas del patrón. Sí, prácticamente. Nos juntamos, o sea, una vez que termina la Navidad, pues vamos, nos juntamos para ver lo que, para evaluar un poco, valorar un poco el resultado de las fiestas de este año, ¿no? Y entonces, pues hacemos una valoración y tomamos nota y vamos intentando, pues, buscar cómo solucionar si ha habido algún fallo o cómo mejorar. Y, bueno, y plantearnos cosas nuevas. Bueno, desde la Concejalía de Festejos también programáis actividades en Navidad. Sí, en Navidad también, desde la Concejalía de Festejos, desde comercio, desde cultura y desde artesanía, o sea, que tenemos desde todas, prácticamente estas concejalías son, y desde deportes también, tenemos, bueno, pues un programa navideño que nos unimos todas las concejalías que queremos participar o que podemos participar en estos actos y sacamos un programa completo para todos los, vamos, entre conciertos de coral, villancicos. Yo, por ejemplo, la Concejalía de Festejos nos encargo, nos encargamos de lo que son las cabalgatas de Reyes. Ah, qué bonito. Que son bonitas allí en San Javier. Sí, son muy bonitas, ¿verdad? Tenemos espectáculos y cabalgatas casi en todas las pedanías. En San Javier no hay cabalgatas, pero hay un espectáculo que se hace en la playa, para recibir a los Reyes Magos, con un espectáculo de luz y sonido que se proyecta en la fachada de la iglesia y, bueno, también un espectáculo importante. ¿Y los Reyes Magos que colaboran con el Ayuntamiento de San Javier son personajes o personalidades importantes del municipio o se escogen...? Normalmente son personas que quieren hacer ese papel o quieren participar en ello y normalmente en San Javier lo que hacemos es las mismas personas de las peñas, son los que ayudan a hacer esa representación, porque es una representación y un cuento con la llegada de los Reyes Magos y participan también las peñas en este caso. Bueno, pues yo no sé cuándo cogen ustedes vacaciones, porque si en verano tenemos toda la época estival, con todo el movimiento de festivales, de teatro, etc., etc., que tienen en San Javier, que no paran un día, si en Navidad tenemos la Navidad, la fiesta del patrón y todo esto, yo no sé cuándo descansaron ustedes en San Javier, ¿eh? En San Javier, en el municipio de San Javier, es que no hay descanso, eso te lo puedo asegurar yo, porque lo vivo, ¿eh? Lo vivo, porque fiesta hay durante todo, si no en el pueblo de San Javier, es por en cualquier pedanía, que tenemos siete pedanías, o sea que hay fiestas durante todo el año. Hay que disfrutarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a contar toda esta programación festiva y alegre que tenemos en el municipio costero de San Javier. Gracias, Gloria, gracias, Juan, muchísimas gracias, Ana Belén, porque yo creo que este fin de semana tenemos una cita en San Javier, si no podemos acercarnos mañana, que es el festivo en vuestro pueblo. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a conocer la actualidad del día de este martes 2 de diciembre. Marienka Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos desayunado con los datos del paro. Datos positivos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. El número de desempleados en la región baja en noviembre por primera vez en ocho años, lo que significa un descenso de 836 personas. Sigue así la tónica de las cifras a nivel nacional, donde el número de desempleados baja en 14.688. Por sectores, la industria, construcción o agricultura destacan por el incremento de ocupados. Lo que buscamos las empresas son perfiles capaces de entender el negocio y de entender en términos de negocio, en términos como rentabilidad, entender que si haces una operación, esa operación lleva unos costes. Y más cosas, los belenes más importantes de la ciudad de Murcia adelantan la apertura. Lo harán el próximo viernes aprovechando que es puente y muchos turistas optarán por pasar estos días en la capital. El objetivo, en primer lugar, era hacer una oferta con todos los belenes o con los belenes más representativos con los que contamos en la ciudad de Murcia, que todos pudieran estar o la mayoría inaugurados con motivo del próximo puente, del puente de la Purísima, y que sea un foco también de atracción para el comercio, para incentivar la actividad en los diferentes comercios que se encuentran en torno a estos belenes. Y el empleo marca la actualidad del día. Hoy hemos conocido los datos del paro en nuestra región. Son los mejores datos de los últimos 10 años. El número de desempleados ha descendido en 836 personas. A nivel nacional, los datos también son muy positivos. Escuchen. El paro vuelve a bajar. 14.688 personas han encontrado un empleo en el último mes. En la región, 836. El sector más beneficiado, la agricultura. Se ha producido un descenso histórico en el desempleo en la región de Murcia en un mes de noviembre. Desde el año 2001 no teníamos una cifra tan importante de disminución del desempleo en la región. Además, se ha producido un descenso que es superior a la media nacional. Seguido por la industria, sorprendente pero cierto la construcción y el sector servicios. En este sentido, la región de Murcia en el interanual, es decir, en un año, ha conseguido crear más de 14.000 puestos de trabajo, puestos de trabajo neto. El empleo ha llegado a la región de Murcia, está llegando con fuerza y está llegando para quedarse. 50 millones de euros destinados a que se cree empleo en la región. Tras estos halagüeños datos, el gobierno regional ya se ha marcado un objetivo para el 2015. Es que se creen en la región de Murcia 20.000 nuevos puestos de trabajo, que juntos con los de 2016, que es el alcance de la estrategia, sean 50.000 los puestos de trabajo que en el trienio 2014, 2015, 2016 se produzcan en la región. Y para eso estamos poniendo toda la carne en el asador. La contratación temporal hemos conocido hoy que crece casi un 5%, la indefinida un 1,3%. Por sectores, industria, comercio y agricultura son los más demandados. El empleo comienza a despertar. Aumentan las ofertas de trabajo prácticamente en todos los sectores. Eso sí, son principalmente trabajos a corto plazo para cubrir necesidades. Hoy tengo un pico de trabajo, voy a cubrir con un contrato de tres meses ese pico de trabajo y después ya veremos. Buscar colaboraciones con Freeland. Ese escenario cada vez se nos está dando más. Hay dos variables que están fomentando esa tendencia. Una, que hay mucho profesional, buen profesional, que en el escenario de crisis se ha visto despojado de su empleo, en el que ha llevado muchos años, en el que era un experto, etc. Y ha sido la vía que ha visto para reconducir su carrera profesional. Y luego, por otro lado, también es una forma de reducir el coste fijo dentro de las empresas. Entonces, contratos temporales en aquellas empresas en las que funcionan con picos de trabajo. Y sí que es cierto que cada vez más apoyo en el modelo Freeland. Pero, ¿qué buscan los candidatos? Los candidatos, sobre todo, buscan una oferta de empleo, un trabajo, ya casi que te encuentras en las entrevistas, en cualquier cosa. Yo soy programador, yo soy licenciado en económicas, pero quiero trabajar de lo que sea. ¿Y los empresarios? Las empresas, al final, buscan, o buscamos en la mayoría de casos, personas por las que poder aportar. Es decir, personas en las que invertir para una relación a largo plazo. Los conocimientos específicos dejan paso ahora al potencial, a la capacidad de desarrollo y crecimiento de la persona. Personas con flexibilidad, con cintura, que pueda estar tanto en funciones, tal vez, más técnicas, funciones más de relación con cliente, de negocio, hacer algún tipo de labor administrativa que pueda ir asociada al puesto. Sí que es cierto que la polivalencia es una competencia bastante buscada en este escenario. Las empresas demandan perfiles capaces de entender el negocio. En términos como rentabilidad, entender que si haces una operación, esa operación lleva unos costes, con orientación de servicio al cliente, pero también con orientación a cuidar la rentabilidad del servicio que das a ese cliente. Y si estás buscando trabajo, la coherencia en la trayectoria profesional, los idiomas y la polivalencia, son los aspectos más valorados en un currículum. Aumenta la formación con compromiso de contrato. Esta mañana el consejero de Presidencia acudía hasta las instalaciones de FROED para comprobar en primera persona la formación de estos 15 alumnos hasta ahora desempleados. La idea es buscar la máxima eficiencia de los fondos públicos. De tal manera que estamos fomentando la organización de cursos en materias que son de interés por parte de las empresas y que lleven además un compromiso de contratación. Un curso que va orientado al sector logístico y que tiene un 30% de compromiso de contratación. Quiere decir que de cada 10 alumnos que hacen el curso, 3 van a ser objeto de un contrato laboral. La creatividad y el emprendimiento tienen mucho que ver a la hora de buscar trabajo. Educación pone en marcha un innovador programa educativo basado en eso, en el emprendimiento y la creatividad. 20 centros se beneficiarán de esta iniciativa con la que se pretende fomentar la autoestima y las aptitudes del alumno para su futuro. Para llevarlo a cabo, los profesores contarán con las mismas técnicas con las que cuentan los departamentos de recursos humanos de las empresas más punteras. La iniciativa está dirigida a alumnos de secundaria y de bachillerato. Y más cosas, la actualidad del día. La actualidad de hoy martes nos lleva hasta el barrio del Carmen, donde la policía ha detenido a una falsa odontóloga. Allá detenían a una falsa dentista que pasaba consulta en su piso. Es la segunda vez que la supuesta odontóloga de nacionalidad ecuatoriana era detenida. En esta ocasión fue condenada a seis meses de multa y a indemnizar con 500 euros a una paciente que la denunció por atenderla sin contar con la titulación adecuada. Ahora se enfrenta a una acusación de intrusismo. En esta ocasión fue el Colegio de Odontólogos quien dio la voz de alarma. Y nos vamos también a Cartagena para enseñarles una iniciativa, la Caixa con la ciudad portuaria. Aún unido sus fuerzas para renovar el casco antiguo. En un proyecto impulsado por la Obra Social de la Caixa y el Ayuntamiento de Cartagena se comprometen a desarrollar un proyecto de intervención comunitaria intercultural a través de la Fundación CEPAIM. El objetivo del mismo es mejorar la convivencia y la cohesión social del barrio del casco histórico que se caracteriza por un alto nivel de diversidad cultural. El proyecto tendrá una duración de tres años y una dotación de 375.000 euros aportados por la Fundación. Es un proyecto cuyo objetivo, como hemos tratado de explicar, es mejorar la convivencia y la cohesión social. Comprendo que estos son valores un poco abstractos que cuesta un poco identificar. Es mucho más fácil razonar al contrario. La fractura social o la falta de cohesión social son muy visibles y carísimas en términos sociales y en términos humanos. Los belenes más importantes de la ciudad de Murcia adelantan su apertura. Será el próximo viernes aprovechando que son muchos los turistas los que pasarán por la capital. Así, los turistas que visiten nuestra ciudad durante el puente festivo y todos los murcianos interesados podrán contemplar este año nueve de los trece belenes que se instalan de forma tradicional en la ciudad. El objetivo es conseguir que Murcia, cuna del Belén, se convierta en este aspecto en reclamo turístico. Es un foco también de atracción para el comercio, para incentivar la actividad en los diferentes comercios que se encuentran en torno a estos belenes y también que sea un punto también de promoción turística. También, curiosamente, reflejaba el plan de dinamización Murcia 365, que en definitiva es aunar esfuerzos y aprovechar la transversalidad del que ofrece el turismo para realizar acciones de forma conjunta. Una iniciativa conjunta de las Concejalías de Cultura y Turismo, en la que también se incluye las visitas guiadas en horario de mañana y de tarde por los principales puntos en los que están instalados esos belenes, tales como el Palacio Episcopal, el Museo Salcillo o la Delegación del Gobierno. El 15 de diciembre abrirá sus puertas el Belén de Alquerías, el 19 el de la Peña la Pava y Cajamurcia y en Navidad el Belén Viviente del Real. Otra iniciativa que están estudiando es la posibilidad de ofrecer un paquete turístico en el que se incluya la pernoctación de una noche de hotel con un precio más económico del que hay durante la Navidad y ofrecer de forma gratuita la Tourist Car y una visita guiada por esa ruta de Belén. Y cambiamos de tema, el precio de los carburantes baja a los niveles de 2011. La gasolina se sitúa por debajo de un euro y medio. Así España se sitúa entre los países de la Unión Europea donde más barato podemos encontrar el carburante. Con Marina Ballester nos vamos hasta una gasolinera del Palmar. Marina, es buen momento para llenar el depósito del coche. ¿Cuánto nos cuesta? Es buen momento, Marienca, para llenar el depósito del coche o de la moto ya que antes seguro que muchos buscaban el ahorro y venían hasta una estación de servicio y optaban por llenar o echar 10 o 20 euros de gasolina o de diésel. Ahora seguro que con los precios tan bajos que se están encontrando en muchas gasolineras pues optan por llenar el depósito. Nosotros nos hemos venido esta mañana hasta aquí, hasta esta estación de servicio ubicada en la carretera del Palmar y nos atendía el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia que nos comentaba el motivo por el que los precios están tan bajos y también si los clientes están notando esa bajada y si optan por llenar el depósito. Todo lo que nos han contado lo vemos a través del siguiente reportaje. Hacer este gesto a día de hoy nos sale más barato. Es la primera vez desde hace cinco años que los precios están tan bajos. Algo en lo que tiene que ver la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso de compra y bajada de precios de los crudos, de los combustibles, de los que se saca mediante refino, la gasolina, el gasoil y otros subproductos que abarcan el tema industrial como grafina, grafitos, de todo. Estoy contento, empezando por los gasolineros, porque las vintas habían mermado, yo creo que en demasía. Una bajada que no es nueva de ahora. Hace meses que los murcianos han ido notando un poco más de ahorro en su bolsillo. Se nota bastante en la alegría de los compradores y los consumidores esa bajada que ha sido casi de un 20% de junio al día de hoy. Sí, sí se nota un mayor consumo, mayor porcentaje de llenada, pero no tanto como una llenada media de 20 euros, 10. Ya no es échame 5, échame 6, échame 2, se va notando. Vamos a mejor. Pues luego a luego lleno. Así ya pasa toda la semana. Esto, bueno, pues da más opciones de moverse más y de hacer más kilómetros. Yo normalmente he hecho lo que acabo de echar ahora mismo, por norma, pero vamos que sí, lo veo muy correcto. 50 euros, si es que menos ya. Sí, claro, cuando llegamos a la gasolina que está más barata aprovechamos para llenarla, para llenar el depósito. Si los precios estuviesen más bajos, claro que se podría llenar, pero si es que no hay tampoco. Creo que sí se van a llenar más, o sea, va a haber más gente que eche gasolina con la bajada. Algo que aplauden desde la Asociación de Estaciones de Servicio de la región de Murcia que esperan que se mantenga en el tiempo. Y hoy hemos sabido también que los murcianos contarán en los próximos meses con 26 nuevas zonas de juego infantiles y 50 espacios más con aparatos de gerontogimnasia. Medio Ambiente realizará actuaciones de mejora y renovación en un total de 23 zonas de municipio. Casi una treintena de pedanías se beneficiarán de los nuevos parques. Baños y Mendigos, Alquerías, Cabezo de Torres o La Raya serán algunas de ellas. Como decíamos, los mayores podrán hacer también gimnasia al aire libre. Recordamos que en la capital hay 400 espacios en los que hay instalados un total de 2.000 aparatos para ellos. Y estas Navidades los pequeños viajarán al país de Nunca Jamás o al fondo de los mares. Alicen el País de las Maravillas o La Sirenita llenarán algunos de los teatros de la capital. Como siempre, los cuentos infantiles llegan por estas fechas. Ya se ha presentado la campaña de Navidad para que los más pequeños puedan disfrutar del arte del teatro. Espectáculos para toda la familia, producciones murcianas y enmarcadas en un carácter infantil, lúdico, pero lleno de valores. Las producciones, además, adaptadas y realizadas por directores murcianos. En un caso, César Oliva Bernal en el Teatro Circo con Alicia en el País de las Maravillas y Lorenzo Viris Carbonell con la Sirenita en el Teatro Romea. Bueno, pues van a hacer las delicias, estoy seguro, de muchísimos niños, niñas y de muchísimas familias que en estos días van a venir precisamente a Murcia para poder disfrutar la Navidad en el teatro. Las obras se estrenarán el 20 de diciembre con dos funciones cada día. Una actividad familiar que tiene como objetivo fomentar el acceso al teatro. Hay que decir que las entradas tienen un precio de en torno a los 10, 12 y 15 euros. Están disponibles tanto en las taquillas como en internet. Hay descuentos para aquellos que van a los dos espectáculos. Presentando el espectáculo de uno de los espectáculos tiene descuento en el otro de un 20% y bueno, todos estos descuentos se aplican en las taquillas. Los precios de estos espectáculos, de ambos espectáculos, son muy acotados, muy reducidos precisamente para favorecer que los niños y sus familias puedan disfrutar y por tanto participar de esta labor cultural, pero también formativa que tiene el teatro. La Sirenita y Alicia en el País de las Maravillas, dos clásicos que harán vibrar de ilusión a los más pequeños de la casa durante estas Navidades. Y lo que ha hecho vibrar también de ilusión es la cifra que nos llega del Banco de Alimentos. 20 millones de kilos de comida se han recogido en la segunda gran recogida de productos. Éxito a nivel nacional no solo por las cifras que ha superado con creces a los 14 millones de kilos de comida que se recogieron el año pasado, sino éxito también por el más del millón y medio de personas que se han volcado con la causa. España se coloca así como el país donde más comida se recogió de toda Europa. Exposiciones, cursos, conferencias y hasta conciertos. La Casa de Belén del Puente Tocinos presenta su programa de Navidad. Comenzará el próximo jueves. Un extenso programa con más de 10 eventos gratuitos, entre los que se incluyen cursos, conciertos, talleres, conferencias y visitas guiadas. La programación arranca este jueves con la inauguración de la exposición Misterios para Belén del escultor murciano José Hernández Navarro. Un espacio museístico que cumple el próximo 14 de diciembre su primer aniversario y que se celebrará el día 23 con un concierto de plectro y guitarra de la región de Murcia con la Orquesta de Plectro de Puente Tocinos. Toda la información para inscribirse la tienen disponible desde la web de la Casa del Belén, dependiente del Ayuntamiento de Murcia. Una programación especial en torno al Belén, a los belenistas y a los artesanos. Estamos colaborando con la Asociación de Amigos de la Casa del Belén un curso de taller de teatro porque el día 3 de enero en el Centro Cultural de Puente Tocinos se representará el auto de los Reyes Magos. Y entonces hemos cedido nuestros espacios para que aquí puedan realizarse todos los ensayos. También se han presentado las actividades de Navidad que tendrán lugar en Puente Tocinos por segundo año consecutivo en el que se implican hasta 34 colectivos de esta pedanía murciana. Tenemos todo el año muchas actividades, parece que nos salimos de una y ya no metemos otro charco, ¿no? Tenemos los carnavales, San Juan, las fiestas, un montón de actividades en Puente Tocinos. Pero la Navidad es especial, es especial por lo que significa para Puente Tocinos la Navidad. Somos la cuna del Belén y... Variadas y numerosas actividades destinadas a pequeños y mayores, entre las que destacan el pregón de Navidad a cargo del vicario Luis Emilio Pascual, un concurso de pintura infantil en el que se podrán inscribir 50 participantes, una feria del comercio y la 38 edición de la carrera ciclista El Pavo que contará con la presencia de los murcianos Alejandro Valverde y Luis León. Nos acercamos a las 3.10 de la tarde, es el momento de conocer todo lo que nos ha dejado el deporte regional de mano de Teresa García. Jugaría esta y tratar de conseguir el ascenso. Después, no sé. Grande, José Luis Aciari anoche nos visitaba en Deportes GTM, hizo un repaso por su pasado más reciente y su presente como futbolista de un club al que ama profundamente el Real Murcia. Luego lo recordaremos con detalle. Quiero conseguir el décimo Dakar consecutivo y serían 10 números redondos, 100.000 kilómetros de carrera sin abandonar. Para mí eso es una imagen de resistencia, de perseverancia y quiero afrontarlo y conseguirlo. Escucharemos también con más detalle a uno de los pilotos del equipo Imoinsa que participará en el próximo Dakar. Es Miguel Puerta, además uno de los veteranos. Y están viendo imágenes de la afición, una afición que imaginamos llenará el palacio porque finalmente el partido contra el Unicaja será el lunes 8 de diciembre a las 8 y cuarto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ayer, lo han visto, estuvo con nosotros por la noche en Deportes GTM uno de los mitos vivientes, un mito en activo del Real Murcia fue José Luis Aciari que nos habló de multitud de cosas, nos habló del Real Murcia actual, del presente, pero también del pasado. Nos contó cosas muy, muy interesantes de su estancia, evidentemente en segunda de una categoría donde ahora milita con el equipo de sus amores. También nos contó que en tiempos pasados con el Real Murcia las puertas no estuvieron siempre abiertas para él. Me costó recuperarme, tardé nueve meses porque fue una lesión muy dura, muy importante. No me dieron la oportunidad de poder recuperarme al 100% en el Real Murcia. Cuando terminé el contrato con el Córdoba, que estaba cedido, tenía que volver al Murcia. El Murcia tampoco me quiso. Yo resindo con el Murcia, me voy a Elche, jugué dos años en Elche, renuevo después dos años más, después me fui a Girona, pero el objetivo mío era volver a este club. Un mito a Aciari que con 35 años sigue siendo seguro la envidia de muchísimos futbolistas por juego y sobre todo por la motivación que tiene este jugador del Real Murcia que va a estar siempre asociada a este equipo. Le preguntamos también sobre su futuro y él opta por la filosofía solista. Estar por estar, porque no me lo permitiría ni yo ni me gustaría ofrecer esa imagen a los aficionados. Entonces, yo en este momento me encuentro bien, me encuentro como que estoy ayudando y a partir de ahí veremos jugaría esta y tratar de conseguir el ascenso. Después, no sé. Yo ya tengo, saqué el título de director deportivo, el título de entrenador que ya lo estoy por acabar en la federación. Lo tengo, porque claro, hay que estar preparado para el día después. Pero hoy, si me decís qué te gustaría, me gustaría llegar al final de temporada y ascender. Porque mi cabeza está 100% piensa en fútbol. Ojalá, ojalá que el Murcia a lo largo de su historia nunca tuvo esa continuidad en primera división de tantos años y ojalá que todos nosotros podamos vivir esa experiencia. Bueno, de momento la experiencia la está viviendo en segunda B, pero la verdad es que lo que está más que contento, vistiendo la camiseta del Real Murcia y sobre todo lo que aspira con su equipo, con el equipo de sus amores, es lograr el ascenso a segunda. Queda mucho. Está claro que queríamos ir cosechando la mayor cantidad de puntos posible. Nos dolió mucho haber perdido ayer, pero está claro que es una carrera de fondo y hay que sumar puntos. En las últimas 5, 6, 7 jornadas ya ese sprint final ya se va a decidir un poco más o menos la clasificación final. Desde el primer partido a nosotros nos está costando sacar los partidos. Somos un equipo donde tenemos que estar al 100% durante los 90 minutos. Es que somos un equipo sólido, pero también somos un equipo donde no termina de definir todas las ocasiones que se crean. Tenemos que ir participando todo el plantel porque, como decimos, es una temporada larga. Además de jugar los 38 partidos, si Dios quiere, vamos a seguir jugando por el tema de los play-offs. Y los jugadores del empeñado ven que el entrenador del primer equipo le está dando bola. Bueno, bola también le dimos a estos dos. Incombustibles también, aunque algunos ya no están activos como es Sibori. Y Chiqui, los dos pasaron también por Deportes GTM anoche. Y los dos ex-alvinegros comentaron, entre otras cosas, la situación del FC Cartagena. No ahondaron mucho en esa situación, sobre todo en lo que se refiere al tema jerárquico, al tema del Consejo de Administración. Pero sí, en el plano deportivo le preguntamos si los dos están convencidos de que el equipo finalmente estará ahí arriba luchando por el ascenso, pero que la situación no deja de ser un tanto extraña. Sí que es verdad que tampoco el equipo pierde, pero tampoco gana. Y al final, si un equipo aspira a estar entre los cuatro primeros, tienes que sumar de tres en tres. Sí que es verdad que yo creo que el partido de este domingo contra el Cádiz sí que es tal vez un punto de inflexión. Y bueno, da un poco de desconcierto, porque a veces sí que tiene rachas de tener buen fútbol, de que tiene buenos jugadores y parece que va a arrancar en cualquier momento, pero es lo que comentaba Sibori, no acaba de tanto empate en esta liga, bueno, desde que ya se pusieron los tres puntos, pues bueno, el empate no te ayuda mucho. Mi corazón espero y deseo que lo esté, porque a mí verlo con dudas y con este entorno así un poco enrarecido, pues me sabe mal, me duele, porque es un equipo que lo llevo dentro y me duele. Y bueno, con la cabeza te diría que lo tiene complicado, porque es que no acaba de arrancar, aunque yo espero y confío que arranque y está ahí arriba, costará, le va a costar, eso es evidente. Vamos a ver si no le cuesta de momento ganar el próximo invite que tiene, que no es nada fácil, contra el todopoderoso Cádiz, el domingo a las 12, seguro, como decía Sibori, puede ser un punto de inflexión para los alvinegros. Bueno, también hablaron los dos de la situación tan complicada, económica, que viven los equipos modestos de fútbol y por eso quizá es un buen momento de echar mano a la cantera. Es importante que los clubes empiecen a apostar por gente joven, que yo creo que, y me consta que hay jugadores, por ejemplo en la región de Murcia, que están capacitados para dar el salto a tercera, segunda B, incluso segunda división A. En estos momentos en los que están atravesando los equipos modestos, yo creo que es un buen momento para apostar por ellos. Vamos a cambiar de deporte finalmente y después de muchas vueltas, después de muchas negociaciones, después de mucha polémica, el partido de Lucan de baloncesto frente a la Unicaja, se va a jugar el lunes, día 8 de diciembre, a las 8 y cuarto. Un cambio de última hora que seguro que va a gustar muchísimo a la afición, porque se hubieran perdido, seguro, buena parte de ellos, uno de los encuentros más interesantes de toda la temporada. Recuerden que durante este fin de semana está la Lamparty en el Palacio de los Deportes, de ahí ese cambio en el horario y en el día, habitualmente eran los domingos a las 12 y media. Pero lo importante es que el club además ha puesto entradas especiales a la venta para que nadie se lo pierda. Los abonados tendrán dos entradas gratis, los adultos, el resto a 5 euros la entrada y para los menores de 16 años a un euro. Así que no hay excusa para no acudir ahora y así el lunes al Palacio. Otros que también han tenido que moverse por el mismo motivo, por la Lamparty, durante toda esta semana lo están ejercitando, se están entrenando en el Cajigales, el Pozo, y lo tienen todo listo, todo casi preparado, a ver si se recuperan los hombres que estaban tocados, como Miguelín, como Lima, para el próximo encuentro frente al Levante. Un rival que viene precisamente de perder frente a Mondesinos, Jumilla, y que imaginamos que tendrá ganas de resarcirse en su cancha tras la goleada. Y además de ganar al Levante, claro, los de duda pensarán, bueno, que nos echen una mano de los del Montesino Jumilla, que precisamente se van a enfrentar este fin de semana al Inter Movistar, y es que todo el mundo está deseando que los madrileños pinche. Está demostrando ahí, todos están esperando que el Inter perca un partido, pero sigue invictos, entonces el Inter también tiene un gran equipo, sigue primero, sigue líder, y es verdad, nosotros estábamos esperando que un tropiezo ahí, pero el Inter jugando en casa es muy difícil que pierda un partido. Entonces nosotros tenemos que pensar en el nuestro y seguir trabajando bien y seguir ganando. Entonces son jugadores experientes, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro, salir a la pista, jugar lo que sabemos nosotros, y así pues intentar sumar los tres puntos que es clave ahora mismo para nosotros. La clave será ganar en Valencia, mucha suerte para el Pozo, iremos contando a lo largo de esta semana más detalles de ese próximo encuentro. Y vamos a acabar con algo que nos gusta mucho, nos da mucha envidia sana ver estas imágenes, se tratan de aventura en estado puro, y de un protagonista concretamente, un veterano, un veterano piloto del Dakar, Miguel Puerta, que a principios de este año, junto con el resto de sus compañeros del equipo Imoinsa, va a participar en una nueva edición del Dakar, militar de profesión, ahora se dedica ya desde hace algún tiempo, diez años concretamente, a esta aventura, maravillosa aventura del Dakar, una de las carreras más duras del mundo. Toda mi vida he estado ligada al ejército profesionalmente, y en los últimos once años, deportivamente, he dedicado envidia y alma al Dakar. El Dakar como una aventura, como un hito, como algo muy difícil de conseguir, terminar, y tengo esa idea como un poco así mística de aventura en África y todo eso. Las decisiones las tienes que tomar tú, y además estás compitiendo contra ti mismo, quince días plenamente concentrado, tú solo, sin tener ningún acompañante, realmente duro. Quiero conseguir el décimo Dakar consecutivo, y serían diez números redondos, cien mil kilómetros de carrera sin abandonar, para mí eso es una imagen de resistencia, de perseverancia, y quiero afrontarlo y conseguirlo. Bueno, lo dicho, envidia sana a la que nos da Miguel Puerta y esas imágenes. Iremos contando la aventura de él y del resto de pilotos de Imoinsa el próximo año, en el 2015, en Karna. Interesa. ¿Qué? Felicidades. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, que tengas un día muy bonito y que lo termines muy bien. Pero hoy acertará mejor no decirlo, ¿no? Es como mejor pasar. Mañana contamos más deporte. Gracias por la felicitación. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, vamos a celebrarlo con Teresa. A ustedes, qué decirles, que muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana volveremos a la una y media de la tarde aquí en GTM Televisión, conectando con ustedes a través de Conexión GTM. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!